Nacen, pero promueven capacitaciones. Lo que yo estoy sorprendida es que eso no se haya dado aquí. Si es el buen pastor y si estamos en Costa Rica, porque la Comisión y Justicia y Género, ¿verdad? No han podido estar aquí con ustedes y es por la iniciativa de estas chicas que están con la cuestión de la danza, del crecimiento. Vean qué cosas interesantes, porque aquí se está demostrando que los derechos humanos son lucha. O sea, vienen de la lucha de Ofir y de ella. ¿Me entiendes? Valentina y Ofir piensan en eso. ¡Gracias! 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 Si hubiese una persona que te explicara exactamente, que te explicara tus derechos que te explicara lo que tú puedes pedir y reclamar al centro y lo que no puedes hacer exactamente, todo basado con una explicación con una persona que te esté informando continuamente y que pueda hacerte saber lo que necesitas yo por ejemplo, yo no conozco los derechos de aquí de este país. Porque al no conocer los derechos del país, de donde están por ejemplo, aquí hay extranjeras de colombianas salvadoreñas, panameñas norteamericanas, etc. y todas, algunas ni siquiera hablan el español apenas empiezan a conocer el español imagínese, o sea, el derecho tras el derecho de estar privada de libertad perdieron el derecho de conocer los derechos que tenemos como privadas de libertad. El fin de mi libertad comenzó un 28 de agosto de 1997 El primer día era un día cualquiera para muchos pero para mí era un silencio fue cuando establecí conexión con la solidaridad yo me entregué y sabía que tenía que dejar mis hijos y sabías como estar dormida que de pronto te desperté que tenía que tener una cocina encerrada en el diminuto Caún de las guerreras. ¡Suega la sirena! Es más poder la información que la plata. ¿No conoces colombiana? No conoces. Los derechos humanos están judicializados. Judicalizados quiere decir que se hicieron leyes. Pero no es que valgan porque sean leyes solamente. Tenemos que tener claro que los derechos humanos implican valores que no requieren solamente ser leyes para cumplirse. Sino que requieren cumplirse por lo que implica de crecimiento y de respeto a la dignidad. ¿Me entienden? Que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. Que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. Que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Sino que no es solo por ser ley que lo tengo que respetar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!